El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. El mero escritor romántico debe evitarlo si no desea ofender o desagradar. Solo se los usa con propiedad cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad los santifican y los sostienen. Nos estremecemos con el más intenso de los dolores agradables ante los relatos del paso del Berecina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé, o incluso la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad y la historia. Como invenciones nos inspirarían simple aversión. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades que registra la historia, pero en ellas el alcance, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que con tanta vivacidad impresiona la imaginación. No necesito recordar al lector que del largo y horripilante catálogo de miserias humanas podría haber elegido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos vastos desastres generales. La verdadera desgracia, el infortunio por esencia, es particular, no difuso. Agradezcamos a Dios misericordioso que los horribles extremos de agonía sean soportados por el hombre solo y nunca por el hombre en masa. Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal, que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia. Nadie capaz de pensar lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para darles su justo nombre. Hay tan solo pausas temporarias en un incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro, pero, pero, entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Sin embargo, fuera de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso deben provocar naturalmente, una y otra vez, prematuros entierros, fuera de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que realmente un gran número de estas inhumaciones se lleva a cabo. Yo podría referir de inmediato, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados, uno de características muy notables, y cuyas circunstancias quizá se conserven frescas todavía en la memoria de alguno de mis lectores. Aconteció no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una penosa, intensa y dilatada conmoción. La mujer de uno de los más respetables ciudadanos, abogado enminente y miembro del consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de sus médicos. Después de mucho padecer, murió, o se supone que murió. Nadie sospechó a decir verdad, ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído, sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmoria. Los ojos carecían de brillo. Faltaba el calor. Las pulsaciones habían cesado. Durante tres días el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar que permaneció cerrada durante los tres años siguientes. Al expirar este plazo fue abierta para la recepción de un sarcófago. ¡Qué espantoso choque aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta! Al empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja todavía puesta. Una cuidadosa investigación brindó la evidencia de que había revivido dos días después de su sepultura, que su lucha dentro del ataúd había provocado la caída de éste desde un nicho o estante directamente al suelo, y que al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite dentro de la tumba. Quizás se hubiera agotado, sin embargo, por evaporación. En el perdaño superior de la escalera que descendía a la espantosa cámara había un gran fragmento del ataúd con el cual, según las apariencias, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente se desmayó o quizá murió de puro terror, y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que se proyectaba hacia adentro. Allí quedó, y así se pudrió, erecta. En el año 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el acerto de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia rica y de gran belleza. Entre sus numerosos cortejantes se contaba Julien Boussouet, un pobre literateur o periodista de París. Su talento y su afabilidad general lo habían señalado a la atención de la heredera, quien parecía haberse enamorado realmente de él, pero su orgullo de casta la decidió por último a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático de cierta distinción. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a maltratarla, de hecho. Después de pasar juntos algunos años desdichados, ella murió. Por lo menos su estado semejaba tanto la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada, no en una bóveda, sino en una tumba común en su aldea natal. Lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota provincia donde se encuentra la aldea, solo con el propósito romántico de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llega a la tumba, a medianoche desentierra el ataúd, lo destapa y en el momento de desprender el cabello, lo detienen los ojos de la amada que se abren. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que fuera equivocadamente tomado por la muerte. El joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea. Empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos conocimientos médicos. Al fin, ella revivió. Reconoció a su salvador. Permaneció con él hasta que, lenta y gradualmente, recobró toda su salud. Su corazón no era empedernido y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bosuet. No volvió más junto a su marido. Ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de la señora que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron. Pues al primer encuentro, Messier Renel reconoció efectivamente a su mujer y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó resolviendo que las peculiares circunstancias, junto con el largo lapso transcurrido, habían abolido no sólo desde el punto de vista de la equidad, sino legalmente la autoridad del marido. La revista de cirugía del Lipsig, publicación de gran autoridad y mérito, que algunos libreros americanos harían bien en traducir y editar, relata en uno de los últimos números un suceso muy penoso que presenta las características en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y robusta salud, fue derribado por un caballo indomable, recibiendo una contusión muy fuerte en la cabeza que enseguida le hizo perder el sentido. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero sin peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos métodos comunes de alivio, pero cayó gradualmente en un sopor cada vez más grave y por último, al igual que otros, se le dio por muerto. Hacía calor y lo enterraron con prisa indecorosa en uno de los cementerios públicos. Sus funerales se realizaron un día jueves. El domingo siguiente frecuentaban el cementerio como de costumbre numerosos visitantes, cuando alrededor del mediodía se produjo un gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, sintió claramente una conmoción en la tierra, como si alguien estuviera luchando debajo. Al principio nadie prestó atención a las palabras del hombre, pero su evidente terror y la terca insistencia con que repetía su historia tuvieron al fin naturales efectos sobre la multitud. Algunos consiguieron de inmediato unas palas y la tumba, vergonzosamente superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó ver la cabeza de su ocupante. Daba la impresión de estar muerto, pero aparecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en una furiosa lucha, había levantado parcialmente. Fue llevado enseguida al hospital más cercano donde se le declaró vivo, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas reaccionó, reconoció a sus amigos y, y con frases entrecortadas, habló de sus angustias en el sepulcro. A través de su relato resultó claro que la víctima debía haber conservado conciencia de la vida durante más de una hora después de la inhumación hasta perder el sentido. La fosa había sido llenada descuidadosamente con una tierra muy porosa, sin apisonarla, y así le llegó algo de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza y trató a su vez de hacerse oír. El tumulto en el interior de la tierra, dijo, fue lo que pareció despertarlo de un profundo sueño, pero apenas despierto comprendió el espantoso horror de su estado. Este paciente, según se dice, iba mejorando y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo cuando sucumbió víctima del charlatanismo de la experimentación médica. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones produce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario donde su acción brindó la manera de volver a la vida a un joven abogado de Londres que estuviera enterrado durante dos días. Esto ocurrió en 1831 y en el momento causó profunda sensación en todas partes donde fue tema de conversación. El paciente, Mr. Edwards Templeton, había muerto aparentemente de fiebre tifus, acompañada de algunos síntomas anómalos que excitaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente deceso, se solicitó a los amigos una autorización para un examen post-mortem, pero estos se negaron a permitirlo. Como sucede con frecuencia, ante tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar el cuerpo y, dice Carlos Augusto, en privado. Se hicieron fáciles arreglos con algunos de los numerosos ladrones de cadáveres que abundan en Londres. Y la tercera noche después de la inhumación, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de ocho pies de profundidad y depositado en la sala operatoria de un hospital privado. Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la conveniencia de aplicar la batería. Se hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados sin nada peculiar en ningún sentido, salvo, en una o dos ocasiones, una apariencia de vida mayor que la ordinaria en la acción convulsiva. Era tarde. Estaba por amanecer y se juzgó oportuno al fin proceder de inmediato a la disección, pero uno de los estudiantes tenía especiales deseos de probar una teoría propia e insistió en la aplicación de la batería a uno de los músculos pectorales. Después de practicar una tosca incisión se estableció apresuradamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento rápido, pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro del recinto, miró extrañado a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció unas palabras. El silabeo era claro. Después de hablar cayó pesadamente al suelo. Por un momento, todos quedaron paralizados de espanto, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque en síncope. Después de administrarse, el E.T. revivió y recobró rápidamente la salud, retornando a la sociedad de sus amigos a quienes se ocultó. Sin embargo, toda noticia de su resurrección hasta que ya no hubo peligro de una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su arrobado asombro. La nota más espeluznante de este incidente se encuentra, sin embargo, en lo que afirma el mismo Mr. Stapleton. Declara que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo oscuro y confuso percibía lo que le estaba ocurriendo desde el momento en que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó desmayado sobre el piso del hospital. Estoy vivo, fueron las palabras incomprensibles que después de reconocer la sala de disección había intentado en su apuro proferir. Sería cosa fácil multiplicar historias como estas, pero me abstengo porque en realidad no nos hace falta presentar el hecho de que se producen en tierros prematuros. Al reflexionar en las muy raras veces en que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de conocerlos, debemos de admitir que han de ocurrir frecuentemente sin que lo sepamos. En realidad rara vez se ha removido con cierta extensión un cementerio, por cualquier motivo, sin que aparecieran esqueletos en posturas que insinúan la más horrible de las sospechas. Horrible, sí. Horrible la sospecha, pero más horrible el destino. Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al colmo de la angustia física y mental. La intolerable opresión de los pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, las vestiduras fúnebres que se adhieren, el rígido abrazo de la morada estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano. Estas cosas, junto con los recuerdos del aire y la hierba que crecen arriba, la memoria de los amigos queridos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán enterarse de él, de que nuestra suerte desesperanzada es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, digo, llevan al corazón aún palpitante a un grado de espantoso e intolerable horror ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra, no podemos pensar en nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Y por eso todos los relatos sobre este tópico tienen un interés profundo, interés que, sin embargo, en el sagrado espanto del tópico mismo, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar es mi propio conocimiento real. Mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí accesos de ese singular trastorno que los médicos se han puesto de acuerdo en llamar catalepsia, a falta de un nombre más definitivo. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones y aún el diagnóstico real de esta enfermedad siguen siendo misteriosos, su carácter evidente y manifiesto es de sobra conocido. Las variaciones parecen serlo especialmente de grado. A veces el paciente yace solo un día o un periodo aún más breve en una especie de exagerado letargo. Está privado de conocimiento y aparentemente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan algunas huellas de calor, una ligera coloración se demora en el centro de las mejillas y aplicando un espejo en los labios podemos descubrir una torpe, desigual y vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas y aún meses, mientras el examen más minucioso y las más rigurosas pruebas médicas no logran establecer ninguna distinción material entre el estado del paciente y lo que concebimos como muerte absoluta. Muy a menudo los salvan del entierro prematuro sus amigos que los habían ya atacado de catalepsia y la consiguiente sospecha pero sobre todo la salva su apariencia incorrupta. La enfermedad avanza por fortuna gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la seguridad principal en cuanto a la inhumación. El desdichado cuyo primer ataque tuviera el carácter grave que en ocasiones se presenta sería casi inevitablemente depositado vivo en la tumba. Mi caso difería en características sin importancia de los mencionados en los libros de medicina. A veces sin ninguna causa aparente me sumía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo y ese estado sin dolor sin capacidad para moverme o para hablar o pensar pero con una confusión confusa conciencia letárgica de vida y de la presencia de aquellos que rodeaban mi lecho. Duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía de improviso el perfecto conocimiento. Otras veces el acceso era rápido fulminante. Me sentía enfermo aterido helado con vértigo y de pronto caía postrado. Entonces todo estaba vacío semanas enteras y negro silencioso y la nada se convertía en el universo. la total aniquilación no podía ser mayor. De estos últimos ataques despertaba sin embargo en una lenta gradación comparada con la instantaneidad del acceso. Así como amanece el día para el mendigo sin casa y sin amigos para el que rueda por las calles en la larga y desolada noche de invierno así tan tardía tan cansada tan alegre volvía a mí la luz del alma. Pero fuera de la tendencia del síncope mi salud general parecía buena y no hubiera advertido que sufría tal enfermedad a menos que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse como provocada por ella. Al despertarme nunca podía recobrar de inmediato la posesión de mis sentidos y permanecía siempre durante algunos minutos en un estado de extravío y perplejidad pues las facultades mentales en general y la memoria en especial se hallaban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra hablaba de gusanos de tumbas y de pitafios me perdían en sueños de muerte y la idea del entierro prematura poseía permanentemente mi espíritu. El horrible peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero la tortura de la meditación era excesiva durante la segunda era suprema cuando las torvas tinieblas se extendían sobre la tierra entonces presa de los más horrendos pensamientos temblaba temblaba como los trémulos penachos de la carroza fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no podía soportar la vigilia luchaba antes de consentir en dormirme pues me estremecía pensando que al despertar podía encontrarme metido en una tumba y cuando al fin me hundía en el sueño era solo para precipitarme de pronto en un mundo de fantasmas sobre el cual se cernía con sus vastas negras alas tenebrosas la única la sepulcral idea de las innumerables imágenes lúgures que me oprimían en sueños elijo para mi relato una visión solitaria soñé que había caído en trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las habituales de pronto una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente farfullante susurró en mi oído ¡Levántate! me senté la oscuridad era total no podía ver la figura del que me había despertado no podía traer a la memoria ni el periodo durante el cual había caído en trance ni el lugar donde yacía ahora mientras permanecía inmóvil intentando reunir mis pensamientos la fría mano me aferró con fuerza de la muñeca sacudiendo la competulancia mientras la voz farfullante decía de nuevo ¡Levántate! ¿No te ordené que te levantaras? ¿Y tú? ¿Quién eres? pregunté No tengo nombres en las regiones donde habito replicó la voz plañidera Fui un hombre y soy un demonio Soy implacable pero digno de lástima Tú has de sentir que me estremezco Me rechinan los dientes mientras hablo y sin embargo no es por el frío de la noche de la noche sin fin pero este horror es insoportable ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo? No me dejan descansar los gritos de esas grandes agonías Estos espectáculos son más de lo que puedo soportar ¡Levántate! Ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas ¿No es este un espectáculo de dolor? Contempla entonces Miré y la figura invisible que seguía aferrándome la muñeca hizo abrir las tumbas de toda la humanidad y de cada una salían las débiles irradiaciones fosfóricas de la putrefacción de modo que pude ver en sus más recónditos escondrijos y el espectáculo de los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano pero los verdaderos durmientes eran menos entre muchos millones que aquellos que no dormían y había una débil lucha y había un triste desasosiego general y de las profundidades de los innumerosos pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados y entre aquellos que parecían reposar tranquilos vi gran número que habían cambiado el mayor o menor grado la rígida e incómoda posición en que habían sido originariamente sepultos y la voz me dijo de nuevo mientras yo miraba ¿no es acaso un lastimoso espectáculo? pero antes de que hallara palabras para replicarle la figura dejó de aferrarme en la muñeca las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron con súbita violencia mientras de ellas frotaba un tumulto de gritos desesperados que repetían ¿no es acaso oh dios ¿no es acaso un espectáculo lastimoso? fantasías como esta se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia aún a mis horas de vigilia mis nervios se trastornaron y fui preso de perpetuo horror vacilaba en cabalgar en caminar o practicar cualquier ejercicio que me apartara de casa en realidad ya no me atrevía a confiar en mí mismo fuera de la inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión a la catalepsia esto por miedo de que en uno de mis habituales ataques me enterraran antes de que se determinara mi verdadero estado dudaba del cuidado de la fidelidad de mis amigos más queridos me asustaba a pensar que en un trance más largo de lo acostumbrado se convencieran de que ya no tenía remedio llegaba a temer que como les causaba muchas molestias quizás se alegraran de considerar cualquier ataque muy prolongado como excusa suficiente para librarse de mí definitivamente en vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas les exigía por los juramentos más sagrados que ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición material estuviera tan avanzada que impidiese toda conservación y aún entonces mis terrores mortales no atendían a ninguna razón no aceptaba consuelo comencé una serie de laboriosas precauciones entre otras cosas mandé a rehacer de tal manera la bóveda familiar que era posible abrirla fácilmente desde el interior la más ligera presión de una larga palanca que se extendía dentro de la cripta bastaba para abrir rápidamente los portales de hierro también estaba prevista la libre admisión de aire y luz y adecuados receptáculos para alimentos y agua este ataúd estaba forrado con un material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la bóveda con el añadido de resortes ideados de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo hubiera sido suficiente para soltarla además de todo esto del techo de la tumba colgaba una gran campana cuya soga estaba previsto entraría por un agujero en el ataúd siendo atada a una de las manos del cadáver de qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre ni siquiera esas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las más extremadas angustias de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas llegó una época como ya había ocurrido a menudo en que me encontré a mí mismo emergiendo de una totalidad de inconsciencia la primera sensación débil e indefinida de existencia lentamente con gradación de tortuga se acercaba el alba gris pálida del día psíquico un desasosiego aletargado una sensación apática de dolor sordo ninguna preocupación ninguna esperanza ningún esfuerzo después de un largo intervalo un retitín en los oídos luego tras un lapso aún más largo una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades luego un periodo aparentemente eterno de placentera quietud durante el cual las sensaciones que despiertan luchan por convertirse en pensamientos luego otra vez zambullida en la nada luego un súbito restablecimiento al fin el ligero estremecerse de un párpado inmediatamente después un choque eléctrico de terror mortal indefinido que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón y entonces el primer esfuerzo positivo por pensar y entonces el primer intento de recordar y entonces un éxito parcial y evanescente y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que en cierta medida tengo conciencia de mi estado siento que lo estoy despertando de un sueño ordinario recuerdo que he padecido de catalepsia y entonces por fin como si fuera la embestida de un océano abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo la única idea espectral siempre dominante durante unos minutos ya poseído por esta fantasía permanecí inmóvil y por qué no podía reunir valor para moverme no me atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarme sobre mi destino y sin embargo algo en el corazón me susurraba que era seguro la desesperación tal como ninguna otra desdicha produce solo la desesperación me apremió después de una larga duda a levantar los pesados párpados los levanté estaba oscuro todo oscuro supe que el ataque había terminado supe que la crisis de mi trastorno había pasado ya supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales y sin embargo estaba oscuro todo oscuro con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre intenté gritar y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivos pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que oprimidos como por el peso de una montaña jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil el movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me mostró que estaban atadas como se hace habitualmente con los muertos sentí también que yacía sobre una sustancia áspera y que algo similar a los costados me estrechaba hasta ese momento no me había atrevido a mover ninguno de los miembros pero entonces levanté violentamente los brazos que estaban estirados con las muñecas cruzadas golpearon una sustancia sólida leñosa que se extendía sobre mi cuerpo a no más de seis pulgadas de mi cara ya no pude dudar de que reposaba el fin dentro de un ataúd y entonces en medio de mi infinita desgracia vino dulcemente la esperanza como un querubín pues pensé en mis precauciones me retorcié y ejecuté espasmódicos con natos para forzar la tapa no se movía me palpé las muñecas en busca de la soga no la encontré y así la consoladora huyó para siempre y una desesperación aún más vehemente reino triunfal pues no podía menos de advertir la ausencia de las almohadillas que había preparado tan cuidadosamente y entonces llegó de improviso a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda la conclusión era irresistible no estaba en la bóveda había caído en trance fuera de mi casa entre extraños donde y como no podía recordarlo y ellos me habían enterrado como un perro metido en un ataúd común clavetado y arrojado en lo profundo en lo profundo y para siempre de alguna tumba ordinaria anónima cuando esta terrible convicción se abrió paso en las más íntimas estancias de mi alma luchó una vez más por gritar y este segundo intento tuvo éxito un largo y salvaje grito continuo un alarido de agonía resonó en los ámbitos de la noche subterránea vamos vamos ¿qué es eso? dijo una voz en respuesta ¿qué diablos pasa ahora? dijo un segundo fuera de ahí exclamó un tercero ¿por qué aúlla de esa manera como si fuese un gato montés? dijo un cuarto y entonces unos individuos muy rústicos me sujetaron y me sacudieron sin ceremonias no me despertaron de mi sueño pues estaba bien despierto cuando grité pero me devolvieron a la plena posesión de mi memoria esta aventura ocurría cerca de Richmond en Virginia acompañado de un amigo me había internado en una expedición de casa varias millas abajo a orillas del río James se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta la cabina de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos brindó el único abrigo disponible le sacamos el mayor provecho posible y pasamos la noche a bordo me dormí en una de las dos únicas literas no hace falta describir las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas ¿no? la que yo ocupaba no tenía ropa de cama su ancho era de 18 pulgadas la distancia entre el fondo y la cubierta era precisamente la misma me resultó dificilísimo introducirme en ella sin embargo dormí profundamente y toda mi visión pues no era sueño ni pesadilla surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición de giro habitual de mis pensamientos y de la dificultad a la cual he aludido de concentrar mis sentidos y especialmente de recobrar la memoria durante largo tiempo después de despertar de un sueño los hombres que me sacudieron eran la tripulación de la chalupa y algunos jornaleros contratados para cargarla de la carga misma procedía el olor a tierra la venda alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda con el cual me había atado la cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir las torturas sufridas fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura eran espantosas de un horror inconcebible pero del mal procede el bien porque su mismo exceso provocó en mi espíritu una inevitable reacción mi alma adquirió vigor adquirió temple viajé al extranjero hice vigorosos ejercicios respiré el aire libre del cielo pensé en otros temas que la muerte dejé a un lado mis libros de medicina quemé a Buchan no leí más pensamientos nocturnos ni grandilocuencias sobre cementerios ni cuentos de miedo como este en poco tiempo me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprehensiones sepulcrales y con ellas se desvanecieron los trastornos catalépticos de los cuales fueran quizá menos consecuencia que causa hay momentos en que aún para el sereno ojo de la razón el mundo de nuestra triste humanidad puede cobrar la apariencia del infierno pero la imaginación del hombre no es caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas la torva legión de los terrores sepulcrales no puede considerarse totalmente imaginaria pero como los demonios en cuya compañía Afrasiab realizó su viaje por el Oxus debe dormir o nos devorarán debemos permitirles el sueño o pereceremos los pueden mirarán de Jesucristo Gracias. 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 Gracias.